Bueno, los hechos más importantes ocurridos en el transcurso del fin de semana en la departamental Marcos Juárez comienzan a partir del día viernes en el horario de las 19 y 30 a 20 horas aproximadamente donde personal de drogas peligrosas dependiente de la departamental Marcos Juárez a cargo del subcomisario Mielgo efectuaron tres allanamientos en la ciudad de Marcos Juárez mediante los oficios librados por la Fiscalía Federal a cargo del doctor Uriarte y el Juzgado Federal a cargo del doctor Alonso. Estos oficios fueron librados para tres domicilios de aquí de la ciudad donde se obtuvo resultados positivos lográndose así el secuestro de 30 gramos de una sustancia blanca compatible con la cocaína el secuestro de un ciclomotor y la detención de una persona de sexo femenino mayor de edad. Esta última persona se encuentra aquí en la alcaldía de Marcos Juárez a orden de disposición del juez y el fiscal federal de la ciudad de Belville. Luego el día sábado a las 7 horas aproximadamente se recibe un llamado telefónico al 101 procedente de un llamado de emergencia al patrulla preventiva donde se informa que una persona de sexo masculino de ciertas características físicas y de vestimentas llevaba un envoltorio y había sido visto salir de la iglesia evangelista cita en Pellegrini 1248. Inmediatamente se constituyen el lugar el sargento primero Zavala y el agente Lobos que se encontraban patrullando en ese momento y efectúan un rastrillaje y patrullaje sobre el sector logrando identificar a una persona en las intersecciones de Uruguay y 3 de febrero donde reunía las características mencionadas anteriormente. Logran así la prevención de esta persona y trasladada a la sede policial ya que esta persona fue encontrada con los elementos que a posterior fue denunciado por el señor Gustavo Tuvero que es el titular de la iglesia evangelista mencionada en Pellegrini. ¿Qué se había llevado? Esta persona llevaba consigo cables y otros elementos pertenecientes a un equipo de locución y audio. ¿Es una persona mayor de edad? Sí, es una persona mayor de edad identificado como Jorge Daniel Arcil quien fue imputado por el delito de hurto. ¿Es una persona relacionada con esta iglesia o es una persona que entró con fines de derrota? No, 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 fue con fines de cometer un ilícito. Luego de su aprehensión y de seguir todas las directivas emanadas por la secretaria a cargo del doctor Cremonesi esta persona recupera su libertad y continuamos con la investigación del caso. Tenemos un accidente de tránsito en horas del mediodía del día domingo a las 11 y 30 aproximadamente en ruta 9 y Bismarck entre un vehículo Volkswagen Polo conducido por la señora Marta Alicia del Hueco y un que venía en sentido oeste-oeste y una Renault Letta marca R6 conducida por José María Sensón que lo hacía en sentido contrario de oeste-este. Por causa que se tratan de establecer un vehículo que venía por calle Bismarck conducido por Orlando Lipchitz efectuó una maniobra peligrosa sobre la ruta y la intersección de Bismarck. ¿Concretamente qué es lo que hace? Un gira en U. O sea, viene por Bismarck, sube a la ruta y gira en U automáticamente para volver por Bismarck. Exactamente. Entonces el vehículo Volkswagen trata de evitar una colisión y impacta de frente con la Renault Letta que venía en sentido contrario y en su mano. Al golpear a este último vehículo este último cae sobre la banquina sur colisionando con la parte trasera de un camión jaula que se encontraba estacionado en el sector. Inmediatamente se puso en conocimiento al personal de bomberos voluntarios locales los cuales en forma urgente y profesional actuaron para rescatar a las personas que habían estado atrapadas en la Renault Letta y en el Volkswagen también ya que se encontraban sus ocupantes lesionados y fueron trasladados al hospital local donde fueron asistidos por los médicos de turno diagnosticando lesiones leves al momento del accidente. Hay una mujer involucrada que también iba a conocer Censón en la R6. ¿Tienen los datos de esta persona? No, solamente su conductor. Sí que esta persona fue trasladada en forma urgente al hospital. Luego de distintos estudios dio que tenían lesiones leves sus ocupantes. Se elaboraron las actuaciones correspondientes al fin de tener el procedimiento en sí. Luego en la localidad de General Roca ya a las 19 y 30 horas aproximadamente se recibe un llamado al 101 de emergencias informando que en la calle Malvinas Argentinas y Uruguay se encontraban dos personas peleando a golpes de puños. Inmediatamente se constituye en el lugar el personal que se encontraba de guardia en la comisaría. En el destacamento de General Roca hacen censar tal situación ya que uno de los sujetos logra darse a la fuga y quedando uno de ellos el cual fue identificado como Paulo Ezequiel Barzola de 24 años de edad el cual fue trasladado a la sede de policía por infracción en el código de falta alteración al orden público. Luego de unos momentos de que tenían a esta persona dentro de la dependencia policial surge un inconveniente donde un grupo de personas tanto familiares como vecinos y curiosos se llegan a la dependencia y comienzan a efectuar una manifestación lanzando proyectiles sobre el edificio y también perjudicando el móvil policial. Inmediatamente el personal trata dentro de lo posible hacer cesar la situación pero también son golpeados estos dos policías que estaban de guardia en ese momento y solicitan la colaboración de aquí de la departamental donde yo personalmente junto con otro personal nos constituimos en el lugar y logramos hacer cesar dichas actitudes. Se logra identificar a las personas que estaban cometiendo tal ilícito y se pone en conocimiento a la fiscalía de turno a los fines de establecer directivas a seguir con respecto a esta situación. ¿El móvil policial resultó muy dañado? El móvil policial tiene varios golpes en la parte de chapa y las luces traseras que quedaron rotas también en sus plásticos y la dependencia sufrió en las persianas los distintos golpes producto de los proyectiles lanzados. Bueno, ¿la persona detenida continúa detenida? La persona infractora en el primer momento se encuentra alojada en la alcaldía de Marcos Juárez a orden y disposición del juez de primera instancia en lo contravencional.